Soy Magdalena Cuevas, fundadora de cocinería Calcucura Valdivia. Mi emprendimiento nació por la necesidad de generar ingresos. Yo traía un conocimiento previo en cocinería, ya que muchas de mis familias padecen de diabetes, alergia alimentaria, a la lactosa, al gluten, en especial mi abuelita. Fue ella la que me enseñó a hacer manjar. Fue así como descubrí la lulosa, un producto de origen vegetal libre de calorías. Tiene muy buena textura y sirve para rellenar alfajores, panqueques, tortas, con el cual hago el dulce de leche. Comencé a vender tortas con mi nuevo producto. Especial para diabéticos. Cuando me di cuenta que era un negocio rentable para vivir, me acerqué a puestos internos. Fue allí donde me dijeron que existía el CDN. E impartía en talleres. Cuando mis clientes probaron mis productos con dulce de leche, me pidieron si podía vender el dulce solo. En Cercotec, mi asesor Jorge Rivera me entregó todas las herramientas para poder desarrollar mi negocio de una forma óptima. Me alegra mucho poder aportar un granito de arena a las personas que no pueden consumir azúcar.